hola a todos, bueno pues aquí estamos en un nuevo capitulo de epic craft, por cierto muchos no nos preguntáis como se llama el pack de texturas o mods que tenéis, pues se llama epic craft, si entráis en epic craft, os saldrán dos, es de fit the beast, son unos creadores de mod, bueno son los mejores que hay, entonces hacen muchos, mira lo que he hecho, una pasarela, es que no he enseñado nada de lo que hemos hecho, bueno pues está más o menos igualado todo, esto es una salida de emergencia que vamos a hacer aquí detrás, para no depender de la entrada principal, pues si viene un huracán, pues nos podemos ir, más cositas, más cositas, así quiero, quiero comunicar con este, con esta pasarela de aquí arriba, también, para que no, no, ahí voy a poner cristal para que se vea el mar, pero con open blocks, no con cristal chungo, más cositas, he vaciado todo esto, he puesto esto aquí, porque tengo pensado ampliar o hacia delante o hacia abajo el castillo, cuando nos quedemos sin espacio, eh, el que, eso, este muro, porque detrás ya no hay castillo, ya está en la tierra, y aquí que vamos a poner, eh, no lo sé, estoy asignando todavía espacios, vale, vale, luego, por aquí pasaríamos a eso que te has dicho, que vamos a poner, vale, vale, ves, por aquí ya se acaba, bueno, por aquí podríamos poner algo, guachicultivos o cosas, claro, y luego estoy intentando comunicar todas las torres, aquí todavía, me quedo, bueno, me quedaba aquí, pero vamos, que se, en principio se pueden, si nosotros nos venimos aquí, arriba, en lo que he hecho, como Jordi, ¿dónde estás? ¿por el otro lado? Cuchi, por ahí, muy bien, pues desde aquí, quiero comunicar con esto de aquí arriba, y con las torres esas que hay, por ahí, por ahí, por ahí, por arriba, vale, ¡ah, que me caigo! Adiós, humana, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, muchas cosas tenemos que hacer, porque yo, esto, aunque parezca mentira, me ha costado un huevo y medio hacerlo. Hombre, y tanto, porque si os acordáis esto, no estaba casi vacío el otro día, o sea, esto lo ha hecho hoy. Pero lo primero que vamos a hacer, mi vida, necesito urgentemente, es ampliar los cofres de, de... estos cofres de aquí, que son de materiales de construcción... ¿Cómo te digo? De cuadrados. ¿De acuerdo? De bloques de construcción normales. Amplíalo a... a... mejoralo a cobre, porfis. Como que mejoralo a cobre. Si coges un... 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 un esto, un... una plancha de madera, cualquiera, por ejemplo, de las moraditas estas. Ah, mirate que he aprendido un truco. Pon el ratón encima de la... de la madera, pero sin... sin picar... en la... Gira la rueda del ratón hacia arriba. ¿Ves? Se te pasan las que necesites. Entonces, necesito quince. Pues no hace falta que... haces así con la rueda y se te ponen. ¡Cuchi! ¡Qué guay! Es la picadura de la cobra gay. Y si lo pones al revés, se te pone otra vez. ¡Claro! Ahí está guay. Vale, pues pilla una. Vale. Pon la... eh... pilla cobre. Eh... necesitas... a ver... ocho. Ocho de cobre. Está... el... el... no... los... los minerales están aquí arriba. Hay treinta y siete. Treinta y siete de cobre. Pilla ocho, sí. Vale. A que mola ese truco. O sea... ¿Esto que es para hacer espadas? Sí. Y nada, simplemente... eh... es muy fácil. Pues... lo único que tienes que hacer es... poner la plancha en medio y todo rodeado de cofre. De... de cobre. ¿Aquí? ¿Esta pequeñita? En la que quieras. Da igual. Esto en medio... y esta alrededor. ¡Wow! ¿Qué es esto? Vale. Guachi. Y ahora pilla eso y aplícaselo a un cofre. Al de abajo, por ejemplo. O al de arriba. El que tú quieras. ¿Qué? De clic derecho. Sí. A ver cómo se ha hecho. ¡Bien! Ya tenemos más grande, tío. ¿Solo eso? ¿Nos da? Es pequeñito, eh. Hemos... hemos doblado. Y si tú lo quieres pasar de esto a hierro, se te hace un pedazo de cofre inmenso. Porque hemos puesto a cobre, que es el más barato, porque es lo que tenemos. Luego lo pasaremos a hierro. Y así sucesivamente. Hasta la obsidiana que te hace un cobre. ¿Y no puedes hacer eso aquí en los dobles, en el cofre doble? En los dobles no. Son los individuales. Y mi cabeza que está flotando. Hola, cabecita. Hola, qué guapa eres, qué guapa eres, qué guapa eres. La voy a quitar. ¡No! Sí. Mala persona. Bueno, venga, va. ¿Qué hacemos hoy? Pues... Me estoy sudando. Me meto aquí un poquito en el agua. Me ves un poco de agua y ya está. Vale, princesa. Pues mira, hay que hacer... Corre, corre. Hay que dormir. ¿Sí? Son las seis de la tarde. Son las seis de la mañana. No he cagado nada. Venga. Esa es la mía, no me la quites. Vale, entonces... Mira, hay que hacer muchas cosas. Es que son demasiadas cosas, tío. Hombre, normal. Estamos al principio, hijo mío. ¿Pero por qué te has puesto mi cabeza? ¿Eh? Porque soy muy guapa. Me ha picado la cobra gay. Y ahora soy mariquita. ¡Para de moverte! Soy muy guapa. Mira, soy Alexa C. Se hace cosas de gomitas. Mira cómo bailo en el aire. Vamos a ver. Porque la idea que te dieron los suscriptores fue genial. ¿De qué? La de poner en cada camita nuestra cabeza. Ah, sí, 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 sí. Pero voy a poner tu cabeza por aquí. Está genial, ¿eh? Bueno, princesa. Te digo yo las cosas que tenemos pendientes y ya tú eliges, ¿vale? Vale. Pues mira, a ver. Mira, me cago en... ¿Tenemos esto más liado? Normal. Y esto luego lo tenemos que quitar porque no puede quedarse aquí en medio. Ya ves. Luego lo tendremos que quitar y pone... Madre mía, qué rollazo. Bueno, mi vida. O sea, dos cosas importantes. En principio serían las... Los oreberries que tenemos. Que habría que hacer un sitio cerrado muy oscuro en el cual los podamos cultivar. Y luego también... Mira, es que todo... Uy. Ahí se está haciendo un tornadete, ¿eh? Antes se te ha hecho aquí uno, ¿no? Sí, estaba trabajando y había venido un tornado justo encima de la cabeza. Por cierto, también habría que empezar a pensar a poner un techo, ¿eh? Ya. Pero bueno, vamos por partes. Lo siguiente que yo creo que es muy interesante sería quitar toda esta tierra alrededor. Son trabajos de reformas, pero es que lo vamos a tener que hacer algún día. Ya. Pero si quieres, mientras trabajamos antes de eso, sí que podríamos intentar poner los ores en algún sitio muy oscuro, porque no les tiene que dar nada de luz. Que podamos trabajar en ellos. ¿Sabes, mona de feria? Sí. Venga, voy a intentar yo hacer... Vamos a ver. Aluminio, grabe. Aluminio no necesito, tío. No necesito. Maravilla. Mira que hay más. Voy a coger más esto. El rinoceronte está un poco enfadado, ¿eh? Es posible. Ah, que se le tiene que dar con el pico, ¿no? ¿A qué? Alá, esa madera sí, es durísima. ¡Oh, cómo mola! Se ha quitado todas. Mira. Qué enfadados están. Hay un montón de rinocerontes por aquí, ¿eh? Hemos pensado eso en picar hacia abajo, en una especie de sótano. El caso es que, es que por aquí abajo hay muchas zonas huecas. Porque como hemos picado con el shift apretado, hemos dejado unos agujeros porque yo esto lo he alisado. Pero está lleno de agujeros, pero lleno. Claro. Entonces. Entonces. Ya está tu gata. Déjala vivir. Está loca. Ya ves, aquí hay... Aquí hay aluminio. Pero habíamos encontrado de hierro, ¿verdad, princesa? ¿Y el qué? Los oreberries de... 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 De hierro, perdón. Copper y aluminio. ¿Y los de hierro? Esto no lo podía coger con esto, ¿no? Oh, qué pena. Copper. Madre mía. Mira, aquí hay un montón de esto. Gravilla con hierro. Necesitamos hierro ya, tío. Pero, ¿y cómo podemos cogerlo? Con... Yo también tengo que hacer la fundición. Por eso. Y que son tantas cosas en este juego dichoso. Ahí. Hola. Hola. Bueno, pues venga. ¿Hacia dónde hacemos las cosas? ¿Quieres que mientras tú haces eso yo hago lo de fuera de quitar esto? Vale, venga. Así hacemos dos cosas a la vez. Aquí. Princesa, pero a mí me faltan los ore... Los... Minus, vale. Hay cuatro. Vale, vale. Nada, no he dicho nada. Ahora te hablas mucho. No, voy a hacer primero la fundición, tío. Mira, ya está maduro. Yo quiero comer de eso. ¿Tenemos arena, princesa? ¿O necesito...? Mira, mira, mira. ¿Qué rico está? Solo tenemos cinco. ¿Qué rico? ¿Qué dices? ¿Que si tenemos madera? Madera no, arena. ¿Por qué...? ¿Arena si te dio un montón? ¿Sí? ¿No? ¿O lo utilicé para...? No, si tenía un montón de stacks. Bueno, un montón. Tenía stacks. No. ¿Y dónde está la dichosa arena? ¿No la llevarás tú encima? No. Ah, sí. Bueno, aquí tengo un poco. 55, pero... Yo lo puse en algún sitio. Espérate. Me parece que aquí no. No, aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Que mira, ya en todos. Aquí tampoco. ¿Utilizamos arena para algo? Mira, nos va a caer una. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo un ciclón de estos, eh. ¿Quieres que vaya por más? Mira el fuego, cómo sopla. ¿Ha visto el fuego para dónde va? Sí. Mira los rayos. ¿Quieres que vaya por más arena? No, creo que en principio tengo. Ya veremos qué pasa. Vale. Se podría mejorar esto, eh. Ya que estamos. ¿Cómo mola lo del shift? Te mola, eh. Hombre, y tanto. Ahora no puedo subir. No, que te llevo. Venga, chiquitín. Ya te llevo, arenita. Muy bien. No sé cuánto llevaré encima. Buah, un montón. Mira, te lo dejo aquí. Mira cuántos he cogido. En un momento. Te mola, eh. Me mola tu gran mola. Voy a poner esto aquí. Y esto. Voy a poner a cocinar esto. Ah, porque estás poniendo eso. Hay muchos, hay tres hornos, eh. Ya, ya. Esto es lo que yo quiero. Esto no lo quiero mucho lo que es. El growth este, ¿dónde te lo dejo? El growth en... Aquí, en el cofre de arriba, para que lo tengas todo lo importante. ¿No? El growth. Vale, pero ya no hace falta más. Yo creo que tengo para todo. Bueno, sí, has hecho bien empiarlo. A ver. Joder, sí. Sí, sí, me hace falta. Anda. ¿Y esto? Bueno. Venga, vamos a empezar. ¿Por qué la... Esta no se me pone... No sé... A ver cuánto necesito más. Lo demás es que la fundición dará un calor que lo flipas, eh. Me falta poquito para que se... Venga, que tú puedes. ¿La fundición da calor? Claro. Mira. ¿Qué? Se me ha mejorado la palita. Oh, es verdad, te he morado. Princesa, princesa, princesa. ¿Qué? Eh, hay que hacer un foso, eh. Claro. O sea, tenlo presente. Porque si se me va para abajo no pasa nada. Me cago en la mala, que has liado. Ya se te ha roto. Sí. Madre mía, no tengo... Habrá que buscar gravilla para reparar las cosas. Hay gravilla, yo he visto por ahí. Vale, vale. ¿Cuánto vamos a dejar? Por lo menos... Tres. Yo dejaría tres. ¿Cómo tres? Menudo pasarela más pequeña. Es que luego tienes que tener en cuenta que hay que rellenarlo todo de agua. Se rellena. Digo tres de profundidad, cacho. De profundidad. De profundidad. No pasa nada. No, porque tú echas el agua en el primer hueco y ya cae para abajo. Sí. Entonces no pasa nada. Tienes que rellenar todo eso. No. Hay que rellenar seis a lo largo. Yo lo haría seis y haría una pasarela de madera. Con slabs de madera. Claro, un puentecito de madera. Con la madera esa chuli que te enseñé el otro día. Por ejemplo. ¿Y de profundidad entonces cuánto para saber? De profundidad no quiero... que se viese el fondo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mi amor, que te ha dado un golpe de calor. Bebe agua. ¿Por qué bebes tú? Por si acaso. Me asusto. Mi amor, a dormir. ¿Qué no me fío? Sí, que son las seis. Mira el reloj, si lo tienes ahí. Qué pesadilla eres. ¿Qué tú quieres? ¿Que vengan los minutauros y nos den en el orto? ¿Cómo mola esta serie? ¿O que tengo una cobra gay? Vale, pues, a ver, ¿dónde hago la fundición, tío? ¿Dónde la hago? ¿Dónde la hago nomás? Yo creo que aquí. Yo creo que aquí y lo tapamos. Lo tapamos, la cerramos, la fundición. ¿No? Sí, yo creo que sí. A ver, sería. Pero esto tenemos que quitarlo con Airon. Que ha chis, una más saladita. A ver, son unos, dos, tres. Me ha liado el pollito. No, 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 no. F7. A ver. Dos, tres. Bueno, esto lo tengo que quitar para que esté a la misma altura que esto. O sea, que todo esto lo tengo que quitar. Ya está rota. Madre mía. Oh, pero no más es de Flynn, mi vida. Luego la intentaremos mejorar, no te preocupes. Cuando ya tengamos jositas chulis. ¿Y qué tiene? A ver, tiene. Vamos a ver que... Ray Forsett 1. Guachi. ¿Sabes que de comida tampoco es que vayamos la leche de guay? Bueno, yo tengo cuatro hamburguesas. Tengo diez de curry. Tengo cinco blueberry. Ah, vale, vale. Tengo nutmeg. Y tengo copper o reverie. ¿O reverie? No, no, pero reverie no se come. Ya, ya. Pero, ¿y te lo doy? No, no hace falta. Por ahora no hace falta. Tú no te mueras y ya está. Tú no te mueras. Eh, voy a por... A por grava, porque no me queda pedernal. Y no sé si en casa hay pedernal. ¿Aquí había? Oh, me lo he imaginado yo. Oh. ¿Esto qué? No tengo... Ah, sí, sí, que tengo las torchas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Aluminio more? Guachi. Pero, claro, es el mineral que no puedo picarlo. Ah, sí, sí, sí que puedo. Sí que puedo, Kaita. Guachi. Sí, porque habrás mejorado el pico. Entonces va subiendo niveles cada dos por tres. Capaz que ya puedes picar el... ¿Pica con el shift? Porque se te irán solo los pertenecientes a ese... Sí, sí. ¿Pique el qué? ¿Pique el qué? Mira a ver si el hierro te lo puedes picar o tampoco. O todavía no. Mira. ¿Qué? Que ahí hay un fumbi. Ah, ese es mi colega. Se llama Juan. Si puedo picar el hierro. Voy a mirar si puedo picar el hierro. Voy por aquí, ¿qué hay? Ah, ¿qué eras tú? Venga, tú también, venga. Era un fumbi aldeano. Venga, más. ¿Será posible? ¿Y un creeper de esos pequeños? Oh, no, no. Es un creeper normal. Encima estoy sudando. Cachis. Fuck, tío. No me lo puedo creer. ¡No explotes! Siempre explotan, de verdad, ¿eh? Qué manía les tengo. ¿Y cómo se sacaba el pedernal? Con una... Coge madera porque necesitas... Una mesa de crafteo. A ver si puedo picar el... El... No. No me deja picar el hierro todavía. Ese se ha quedado ahí medio flotando. ¿Pero por qué no lo coges? Se ha bogeado. ¿Qué? Ahora. Madre mía. ¿Y esto se puede picar? No. ¿Y esto? Y eso tampoco se puede picar. No te miro a los ojos. Ojo de cuántos hay. Nada. ¿Este tundú le entran golpes de calor? Madre mía. Muchacho, te voy a comprar un gorro. Madre mía. Qué tío más mariquita. ¿Te ha picado la cobra gay? Sí. A mí también ha entrado golpe de calor. Es por el agua. Te deja verte un cubito. En cuanto te bajas del 50% se vuelve un poco gay. Por venga, me teletransporta. Uy. Oh. ¿Qué estás haciendo? La fundición. La fundición. Ya está. Vale, ¿y ahora qué hago en la mesa de crafteo para coger grava? O sea, pedernal. Sí, la pones en tres y dos, haces cuatro. Otra y ahora para arriba. No. Cuatro, cuatro, solo. Uno, dos, tres. Así todos. Sí, a los todos. Ah, sí. La de dieciséis. Pues vaya. No había cogido ya más grave. Es que se me rompe enseguida, ¿sabes? El pico así. Voy a dejar aquí esto. Y esto también lo dejo. Y ya está. ¡Ay, no! Mi piquito. No, ¿ves? Había dejado por aquí. Y eso no es. Aquí tampoco es. ¿Qué es eso? Black Cortines. Anda. Sí, cortinas. Porque cuando hagamos lo de los Oreberry vamos a poner eso para que no entre el sol. Oye, que aquí hay. Mira. Te dejo más. Aluminium tiene dos. Copper o Reberry tiene siete. Y Iron tienes cuatro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y te dejo las semillas estas? Ay, mía. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, qué tonta estoy. Vale. Pues venga, vamos a mejorar esto. Alá, qué bruta eres, Alma, de verdad. Mira cuánto hay de oro. Hola, qué pasada. Pero ahora no lo puedo picar. Ya. Ah, ya se me ha roto. De verdad, eh. No, 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 no. No, 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 no. Ah, te vas a cagar. No querías que sea... ¿Ondo? Pues te vas a cagar. ¿Cuánto le queda para mejorarse? Venga Otra vez se me ha roto Hay que dormir, ¿no? Vale, vale Madre mía, qué lío Me has llenado de bichos, ni el mínimo, papá Sí ¿Pero aún están vivos? Ah, están quemándose Cuidado Madre mía, la caldía, o gordo Hombre A ver Madre del amor Hermoso Miedo me da No decías que querías Pues que lo reposara Mira, ya está Se me ha mejorado Guachi Ah, tiene Reinforce 2 Guachi del paraguachi Luego todo esto hay que llenarlo de agua Sí, pero eso es fácil, gordo Hacemos agua infinita y ya está 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 Uy, qué pasa gato No puedo picar nada con este pico de verdad Se te rompe enseguida, ¿verdad? No, pero no puedo picar porque no se puede picar Ah, vale Vamos a la plana de esto Nah, así Uy, cómo llora Hola Hola, mono Perdón Vamos así Raro es que juegues y no te suena eso ¿Verdad? Siempre que juego me suena Ay Uy Uy, qué enfadada está No, otra vez estoy sudando No había una protellita Aquí La llevo conmigo y ya está ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? Yo quiero saber lo que es Un pajarito No, eso no Es otra cosa Ah, vale Es un centavo Te ha vuelto loca Mala persona Me hace pensar cosas que no son ¿A que te gusta mi musiquita? Sí, mi vida Sí, mi vida me encanta Y por la mañana tengo una Donde cantar un perrete Que es más mono O sea, o donde canta no Donde ladra un perrete Donde canta, ¿sabes? O sea Madre mía No va a costar nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este no me irá a matar, ¿no? ¿Quién? El centavo este Que a veces se lo va a la olla Bueno, a ver Antes a mí me ha atacado El bicho asqueroso ¿Princesa? ¿Qué? Media hora Voy Bueno, ay, tíos Bueno Bueno, espérate Arreglo esto y ya está Mira qué rápido lo arreglo yo Está todo de pejao, Kaida Muy bien ¿Has visto que viniste? La verdad es que sí Voy a hacer una pachalera De tierra Hasta que hagamos Un puentecito En condiciones Mira, ya puedes pasar Para ver qué despejadito está Y me das tu opinión Vale Venga Venga, que me estoy meando mucho Ah, qué bien Eh, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que estás despejando Vale Vale, vale, vale Muy bien Todo esto hay que allanarlo, pues Claro Es que todo esto no está para la vista ¿No ves que el nivel del... Sí, del que ha sido bajito Claro Todo esto hay que quitarlo Vale, pues nada Se baja y sin problema Eso no hay problema Trabajaremos fuera de cámara Para que no tenga que tragarse tú esto Joder Joder Todo el rato te pones en medio Con tu caiza Y no para de pedirme Que me case contigo Y tener un bebé Joder Vale, adiós Bueno, humanos Os queremos Bueno, espero que os guste Cómo va quedando Poco a poco va pillando forma Esto Vamos a hacer una serie épica Vamos a tener Zoo Vamos a tener... Por eso se llama Epic Craft Eh, por supuesto Guiño, guiño Codo, codo Ay Ay, para de pegarme Que te voy a dar un picazo Entonces Poco a poco ya veréis Cuando esto esté genial Que cuando salgamos por allí Haya un camino Que esté lleno de árboles De todos los colores Madre mía También haremos de todo Porque ahora mismo No se ve nada aquí Claro Todo esto lo vamos a... Todo esto lo vamos a añadir A llenar A llenar A arañar Como la araña Mira A llenar Mira cómo está mirando Ahí no me mires, eh Que te doy un picazo ¿De acuerdo? Vale Pues venga Adiós, humanos Hasta mañana Bechis Adiós Ui Bechis Ui 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 ¿Qué haces hijo de mi vida? Ui Ya Bueno, adiós Adiós Ui 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 Uí Ui Ui